Comenzamos desde Salt Lake City con la hermosa Sonia. Hola, yo soy Sonia López y tengo 23 años y vivo aquí en Salt Lake City, Utah. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo como supervisor en una agencia de viajes. ¿Cuánto anda saliendo estos boletitos a México? ¡Pérese! ¡Ya abre! Yo si no estoy trabajando o cantando, estoy grabando videos para subirlos en YouTube. Mi papá es de Michoacán, so... ¡Eso! ¡Le doy el pasi! ¡Pérese! Yo quiero cantar y quiero demostrar de que tengo talento, mucho talento. No me digas todo lo que piensas, no lo digas, no. Solo dime cuánto me deseas, ay, de corazón. Quiero amor, tú no conoces nada, ese es mi dolor. Oh, ojalá estuve equivocada, pero estoy lleno por eso, nene. No mereces falsas esperanza. No me engañes, no, no me engañes, no. No me digas cuánto es que me llamas. No te creo, no, no te creo, no, no. ¡Gracias! ¡Guau! Gracias. ¡Guau! Y bailando y cantando al mismo tiempo. Muy difícil de hacer. Y trabajando y todo. ¿A qué horas ensayas, mi amor? Más bien, ¿a qué hora duermes? Porque yo te veo que... Nunca. Si no estoy trabajando o cantando, estoy grabando videos para YouTube. So, ahí me pueden ver también. Qué linda, te doy el pase. ¡Ay, ay! Muchísimas gracias. Yo también te quiero dar el pase, Bea. ¡Gracias! Cantó con seguridad, me encantó su manera de moverse en el escenario, la verdad. Yo te doy el pase. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bonita. Me encantó verte. Te doy el pase, por supuesto que también. ¡Gracias! No me puedo quedar atrás, hija mía. Intento, voy a dar el pase y yo también. ¡Sí! Son cuatro, a favor, nos vemos en el cuarto de final. Muchísimas gracias. Mira, una participante, don Cheto, de Michoacán, que canta muy bien. Yo en realidad nací en Italia, pero de padre de Michoacán. Nueva Italia. No, en Roma, Italia. Salsa Rago. ¿Eso qué? Little Caesar Pizza. ¿Eso qué? Estoy hablando de italiano. Oligarde. Ha, 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 ha.